hola como estando colegas bienvenidos una vez más a el barbas tv mx yo soy la barba que habla gracias por estar una vez más aquí en el canal antes de comenzar con el siguiente vídeo te invito a que te suscribas y le des amor a tutti los vídeos que un servilleta tiene para vos en este vídeo veremos el gran premio de estados unidos del 2019 dado que el año pasado se suspendió debido a la pinche cobit tendremos que remontarnos al 2019 y ver ese grandioso grand prix de los estados unidos ahí en el circuito de las américas sí que sí entonces vamos a darle que esto está que arde entonces andiamo con las acciones la prima largada en el gran premio de estados unidos born in the u.s.a viene la primera largada ahí viene liderando dirty luís en botas tribaleras hay atrasito de los tonitos rojos señorito maximiliano se bate a feste a mi fireman moverito ahí viene tuti la banda la prima largada vamos a entrar vale hay agravio hay agravio se nos sale ahí un toque de goma parece ser que hubo un pequeño agravio ahí viene persiguiendo la mamá de su mujer señorito maxi villian viene atrasito de botas tribaleras más atrás vienes el dirty luís ahí va con el 5 de ferrari sebastián fetel tu amigo sebastián fetel fireman bomberito al ladito viene chalito lecler los dos ferraris vienen en cuarto y quinto sucesivamente atrasito viene richi richardo en el renault ahí va con su renault el richi richardo que dejó el torito rojo para dar el salto a la escudería de francois ahí viene entonces los ferrari liderando botas tribaleras segundo señorito maximiliano y irtili va tercero chalito lecler en cuarto sebastián fetel en quinto richi richardo en el renault ahí va un poquito nori le da manazo sí 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 manazo que le dan a richi richardo ahí vamos entrando esta hermosa largada recordemos que de la 10 a la 11 es un kilómetro y cacho que pueden alcanzar para ahí sebastián fetel se le truena la suspensión está afuera estás a un manito se nos sale de la piscipista la suspensión se le hace añicos se le hace miércoles vamos a ver la rep venía es para abusarlo del pionazo y queda chueco a queda choco como ahora está creyendo vuelta 17 de hirti louis va primo primito como se le da este hermoso circuito al british boy va con sus gomas medias ahí va nuestro queridísimo dirty louis vuelta 24 la torna 24 botas tribaleras va segundo el 7 7 de los piscis meches el tracito de su equipero o equipero de hirti louis ahí se van apretando los dientes con las gomas medias de hirti louis le lleva doscientas sus milésimas de diferencia y ahí van punta con punta y le daban a sus botas tribaleras aquí hay con queso dice el amigo finlandés así que el queridísimo distribuido la tiene fácil vuelta 30 esto el que el otro con kiviat ahí va el de raisin pone contra el toro roso ahí vean al kiviat espale le da manazo esto el que el otro y ahí va también el checo bebé apretando el ruski guapa con goma puta con punta y le da manazo por dentro por dentro a que contento está chiquito bebé vuelta 36 chiquibox box chiquibox box entra rapidísimo botas tribaleras y dale a treguas amigo el dirty louis que lleva vuelta rápida saliendo de de piler epa le da manazo primo primito 50 51 se nos está extinguiendo la carrera de a poco va liderando dirty louis ochocientas veinte milésimas de diferencia sobre su equipo equipero vota trivaleras con el zurradito diciendo que ese piche de urtulis me la va pérez prado ahí va entonces el vota trivaleras en este momento ya van alcanzando a georgie russell al grosjean apale se nos sale el dirty louis epale que se nos va hacia afuera la vuelta 52 ahí va entrando a la curvita los meches esta curvita que va alta largada como les encanta los meches de la 10 a la 11 esta curva hermosa se presta para correr un kilómetro y medio de distancia y el vota trivalera le da manazo al dirty louis y el vota trivaleras va primo estamos en la vuelta 56 la última y va franco franco vota trivaleras a donde están peinados el vota trivaleras sale primo ganón en este gran premio epale le machu me cana y 10 pelipotas el club de los desahuciados se presenta y dirte louis es declarado campeón mundial campeón mundial de la f1 el dirty louis sí que sí gana su quinto sexto campeonato de fórmula 1 el dirty louis y vota trivaleras felicitándolo y vota trivaleras felicitándolo epale trompazo jeje se va a sacar las gomas baboso bien feliz el dirty louis haciendo trompazos al pastor ahí está el dreadlocks presente levanta la mano el campeón campeonazo 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 abrase a la pandilla que por el traga jeje sí que sí ahí está el dirty louis ganando botas trivaleras ganó el gran premio pero se lleva la copa la copa a su casa el dirty louis segundón entonces para el dirty louis tercero señorito maximilian robert comixa el de william mercedes no terminó y fireman moverito se le jodió la suspensión entonces ahí quedó ganón el querido dirty louis 381 le sacó una cantidad bárbara pero es la cosa bárbara el dirty louis 314 de botas trivaleras y ahí quedó entonces mis colegas ahí quedó el gran premio de los estados unidos se lo llevó botas trivaleras pero el queridísimo dirty louis ganaba por puntos y se volvía campeón mundial de f1 por sexta ocasión mamita querida y se nos viene el gran premio de estados unidos born in the usa allá en austin texas y super astros o vecinos cercanos de ahí del circuito de las américas entonces fin de semana viernes sábado y domingo nos vemos ahí en el gran premio de los estados unidos no olvides suscribirte al canal del barbas tv mx sígueme en todos los vídeos en todas mis redes sociales me encuentras como el barbas tv mx no olvides darle así harto amor hasta que te atas que es loco muchas gracias yo soy la barba que habla y te dejo este vídeo espero y le des chulada de besos y me encanta así un montón llénelo de amor este vídeo nos vemos en el que viene viene chela para todos locos bye bye no 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 no